Renault 4L con la primavera de regalo La primavera de regalo La primavera de regalo Usted puede tener un Renault 4L esta primavera Todo está en que se lo proponga Visite hoy mismo al concesionario Renault de su zona Renault 4, cuatro ruedas a la alegría y un motor para llevarla a todas partes La primavera de regalo En las rutas, en las calles, en las cumbres, en los valles Es el auto más versátil que existió Renault 4L sobre ruedas Renault 4L sobre ruedas Poderoso y resistente, económico y valiente Es el auto más versátil que existió Renault 4L sobre ruedas Renault 4L sobre ruedas En las rutas, en las calles, en las cumbres, en los valles Es el auto más versátil que existió Renault 4L sobre ruedas Renault 4L sobre ruedas Poderoso y resistente, económico y valiente Es el auto más versátil que existió Renault 4L sobre ruedas Renault 4L sobre ruedas Renault 4L sobre ruedas